¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a tratar de hacer un resumen así rapidito en qué consiste este nuevo evento. El mundial de una colaboración de eFootball con FIFA. Que no tiene nada que ver con licencias. No te emociones pensando que van a llegar nuevas licencias por medio de la FIFA. Que no tiene nada que ver. Simplemente están organizando un mundial para impulsar lo que son los juegos electrónicos. Te voy a explicar rapidito las recompensas, cómo puedes participar, si eres elegible o no. También vamos a ver los épicos que agregaron a la base de datos y cuáles son los que estarían llegando este día domingo. Por cierto, un paréntesis antes de continuar con la información. Dos cositas. Una. ¿Qué tal el juego? ¿Cómo te van los servidores? ¿No sientes que el juego va un poquito pesadito? ¿Está tardando en dar el pase? ¿Como que un poco de delay? ¿Se traba un poco? ¿Ya me nulearon un partido? Y ya está decidido chicos. Te voy a estar regalando tres packs. El 52% dijo que querían tres packs. Uno cada semana vamos a estar regalando chicos. ¿Cómo le vas a hacer? Primero, tienes que comentar en los videos que estés subiendo todas estas semanas. Todos los videos. Porque de ahí voy a agarrar a los ganadores. También, foto de perfil. Muy importante. Y nombre de usuario en YouTube. La foto de perfil puede ser la que sea y el nombre también. Simplemente como requisito. No ser cuenta recientemente creada. Lo siento mucho. Otra cosa, solamente para los de mobile. Los de consola y PC me disculpan. Como soy de México, si gana alguien de Colombia, Perú, no les puedo hacer ese regalo. No se puede hermano. Y finalmente, seguime en mis redes sociales que están en la descripción. ¿Por qué? Porque si yo te voy a regalar este Fernando Torres, cuando yo te vaya a contactar y no me sigues, no te lo voy a dar. Así que te deseo mucha suerte. Continuamos con el video. Primero lo primero. Nos vamos al mundial. Te vas a la parte de partidos. Si eres de PlayStation y Mobile, te aparece este torneo. Si no, no te va a salir. Te vas a ir acá a jugador contra jugador. Y te va a aparecer otro evento parecido a este, que es un limited, para que lo juegues. A los de PC y a los de Xbox. ¿Por qué? No lo sé, chicos. ¿Ok? Así que a mí no me metan en problemas. Eso es cuestión de Konami. Bueno, ¿en qué consiste el torneo? Tú vas a escoger una selección y vas a poder participar por recompensas. ¿Cuáles son estas recompensas, Axel? Pues mira, hay 800 millones para repartir. ¿Y cómo las van a repartir? Pues dependiendo de la selección que tú escojas. Y vas a obtener una recompensa dependiendo del lugar, en la posición o en la clasificación donde queden. En mi caso, yo escogía Japón y estamos en el lugar número 10. Hay gente que está en Francia y está en el primer lugar. Pero ojo, recuerda, Copa América y la Euro. Hay mucha gente que escogió a los de arriba y les tocaron muy poquitas monedas. Hay gente que escogió casi casi a los de abajo y les tocó más monedas. Yo recuerdo que a la gente de Croacia le tocaron como 180 monedas, una cosa así. En mi caso, por ejemplo, para México me dieron como... Bueno, entre México y Francia me dieron como 160 monedas. Nada más para que te des una idea. Ojo, no se sabe cuántas monedas nos van a tocar. Hay un montón. Por ejemplo, en mi caso en Japón se van a repartir 3 millones de monedas entre todas esas personas. No esperes mucho para que no te vayas a dar una excepción. Nada de que te van a tocar 200, 300, que me dijo fulanito, que me tocan 500. No hay, hermano. No se sabe la cantidad porque todavía no termina el evento y no se contabiliza. Hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿puedes participar en el evento? Sí. Sin importar tu país porque está limitado. No es para todos, chicos. Existen unas condiciones. Y cómo sé en qué país o cómo puedo participar y cómo sé si soy elegible para llegar más allá del tercer round, que todavía no está disponible. Este va a estar hasta el día 17. Si nos vamos a la sección oficial de la página oficial de eFootball, que tiene que ver con el Mundial, pues aquí tienes toda la información necesaria. Primero, ¿vas a recibir la recompensa? Sí. Sin importar de qué país sea, porque este está limitado solamente a estos países. En el caso de América, pues solamente tenemos Argentina, Brasil y Costa Rica. ¿Qué significa esto? Que esas personas de ese país van a poder avanzar después del round número 3. Los que no somos de ese país, pues hasta ahí llegamos. Pero sin embargo, vamos a poder obtener las recompensas. Porque aquí en esta parte nos está diciendo que las recompensas entre todos los participantes en función de la posición final de tu equipo, que ya lo que mencioné. Y dice, incluso si eres de una nacionalidad que no sea de los países aplicables, aún puedes unirte a la copa. O sea, puedes jugar el evento eligiendo a tu país favorito. Siente la energía, bla, bla, bla. O sea, vas a poder unirte sin problema y vas a poder recibir estas recompensas. La repartición de los 800 millones. ¿Cuántos te va a tocar? No tengo ni idea. Igual, si quieres saber un poquito más de información, ahí está. Dentro del juego está el enlace. Y puedes venir y revisar todo. Ahora, ¿qué va a pasar con estas personas que sí pueden participar? Pues van a seguir avanzando. Ojo, si tú eres un mexicano y te quieres... Yo soy mexicano, no tengo nada contra ellos, cojos. Es un ejemplo. Si tú eres mexicano y te quieres infiltrar como de Portugal, porque eres fan del bicho, pues, mi hermano, lamento informarte que si vas avanzando entre rondas, va a llegar el momento donde te van a pedir, pues, que te identifiques con un pasaporte portugués. Que, obvio, que tú no lo vas a poder conseguir en Tepito, cojo. Así que hasta ahí llegaste, hermano, ¿ok? Por lo tanto, les deseo mucha suerte a todas las personas que participen y que sean elegibles. Déjame en los comentarios a qué equipo tú elegiste y cómo vas en el ranking. Yo voy en Japón. Creo que hice una buena elección. No parece ser que no hay tanta gente con esa selección y puede ser que me toquen 20 moneditas. Ahora vamos con lo que sale este día domingo. Vamos a tener el bono de inicio de sesión normal, la fichabilidad normal, el penal también gratuito. También vamos a tener por acá el evento, el cual, pues, no llegaría uno nuevo que tiene que ver con los épicos que van a salir. Que sería, yo creo, de la Liga Española. Para que te ganes por ahí, creo que es ficha de posición. También se nos va a ir el evento cooperativo, ya sabes. Probablemente esto va a llegar hasta el jueves. Va a regresar, perdón. Y vamos a tener otro evento por acá que te ganes 50 moneditas y 3 fichas de habilidad. Con la temática de la Liga Española. Con la llegada del 4.1 de eFootball, pues, hubo varios jugadores que se agregaron a la base de datos. Sí, la mayoría ya son conocidos, pero, sin embargo, agregaron varios jugadores nuevos. Gracias a GDFestMaker que nos dio la lista de un total de 30 jugadores. Donde aparecen jugadores como en el caso de Sanetti que regresó. También aparecen jugadores de Messi, Luis Suárez y Neymar, la MCN. Y aquí podemos ver la lista. También las edades de los jugadores. Buffon que aparece por primera vez de 39 años. Así que no te hagas muchas ilusiones. Kaká de 25 añitos. Neymar de 23 años. Ojito, ya apareció en Vieira de 24 años. Sanetti regresó después de que nos lo quitaron en el PES. Pero llega con 37 añitos. Ya veremos qué tal está. Y tenemos por aquí, por ejemplo, a un Lionel Messi de 27 años. Esa es la lista completa. Ya la vimos durante el directo de la actualización. Y aquí la comunidad ha hecho varios renders. Puede ser que correspondan o no a la carta que aparece ahora en la base de datos. El primero que tenemos es Kaká. Tenemos a ese Vieira con doble busteo. Madre mía, Konami, ¿pero qué estás haciendo? Tenemos otra versión de Kaká. Esta dice que es del 2006-2007. Ahí saca las cuentas de la edad de Kaká cuando tenía en esos años. La verdad es que yo no revisé. Pero bueno, ahí te dejo esa información. También tenemos al Buffon, el cual es de 39 años. Déjame en los comentarios en qué equipo jugaba Buffon cuando tenía 39 años. No sé si estaba en la Juve todavía. La verdad es que no sé. No revisé. Y todos estos son renders de la comunidad. De iFootballPES, de Codino, de CTIFootball, de BudiJ. O sea, hay un montón. Sanetti también. Madre mía, lo que era Sanetti en el PES. Una tremenda locura. De hecho, en el directo de la actualización estuvimos viendo todas esas cartas que estaban ahí. Toldo, Shibu, Cambiazo. Un montón de cartas que estaban ahí y desaparecieron. Pues bueno, parece que van a regresar. ¿Sabes quién no ha regresado? Campbell. Campbell, Konami no lo ha traído de regreso. No sé, hermano. No sé. No sabría decirte qué pasó con él. Y han empezado a salir cajas por ahí. Por ejemplo, tenemos a ese Milito que está ahí. Sanetti. A Maicon. Maicon no aparece en la base de datos. Pero sin embargo, ya han salido otras cartitas de él. Por lo tanto, ¿podría llegar? Por supuesto que sí. Ahora también, otra cosa que se filtró gracias a Durandil. El cual lo puedes ir a seguir a X. Pues aquí puso una información que Konami estaba trabajando en algo que tiene que ver con el Barcelona en esta nueva versión, la 4.1. Y aparecen cositas en la base de datos. Como por ejemplo, ese Barcelona Bull. Una construcción del Barcelona que tiene que ver algo con la MSN. Porque aparece por ahí MSN Memorial Lineup. ¿Ok? Por lo tanto, esto va muy, muy, o sea, acorde con que es Club Partner. Es aniversario y tenemos a la MSN. Y esa MSN por ahí en esa temporada. ¿Dónde la rompió? Messi 58 goles, 27 asistencias. Suárez 25, 21 asistencias. Neymar 39 y 7 asistencias. Una completa locura. Por lo tanto, puede estar relacionado con la posible llegada de estas cartas. Que esas zonas oficiales no se sabe. Con doble potenciador como épicos tampoco se sabe. Pero hay un montón de renders que vas a estar viendo por ahí. Por ejemplo, un Lionel Messi que no corresponde a la fecha, por supuesto, esa carta. Pero podría llegar nada más un Messi Big Time. Y también los otros dos como épicos. Y con habilidades nuevas. Como, no sé, un Blitz Curler y un regate dinámico de Neymar. Una phenomenal finish sin duda de Luis Suárez. Porque es una completa locura. Ahí lo tienes, mira. O sea, simplemente son render no significa que vayan a ser así. Pero para que te des una idea y puedas visualizar lo que se viene, hermano. Es que, a ver, no creo que vayan a venir así, ¿ok? Imagínate, Lionel Messi, Blitz Curler. Neymar, momentum dribbling. Y Luis Suárez, phenomenal finish. No voy a decir nada, hermano. No voy a decir nada. Yo creo que, yo creo que si llega esto, va a ser como la llegada esa de los 3 Messi Big Time. Será, creo, una locura. Y mucha gente, pues, va a tener que ir a visitar a su tío. Pero nada, ahí te dejo esa información. ¿Qué opinas al respecto? Sé muy bien que tú ya sabías todos sus datos. Y ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora, vamos a pasar con lo que llega este día domingo. Porque no hay fecha todavía con lo del Barcelona. Pero sí conocemos que este día domingo va a llegar Boyan, ¿ok? También acompañado con Morientes. Y también con Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, el cual va a tener una nueva habilidad. La cual es phenomenal finishing. Y podría llegar a una media de 105. Y podría convertirse en el delantero más roto del juego. Del e-football. Que hay una competencia entre Eto'o, entre Rume o entre un Messi, etcétera, etcétera. Pero, mi hermano, es que va a llegar a romper el juego. Van a llegar a romper el juego. Ahí estás viendo información de E-Football Hub. El cual nos dice que más o menos, para que te des una idea, los potenciadores. Tenemos con delantero instinto goleador, creo que se llama. El de To. Tenemos técnica más dos de Boyan. Y también tenemos a Shooting con Fernando Morientes. El cual, pues, creo yo que trae hace la manga. Si mal no estoy. Y más o menos se vería así, gracias a Booty J, el cual hizo este render. Que lo puedes ir a seguir a X, chicos. Y la verdad es que es una muy buena cajita. Creo que este día domingo, chicos, va a ver lo que tanto les gusta. En efecto, va a ver sangración. Que sí, que sí, que estoy subiendo esta información tarde. Que ya la viste en otro lado. Pero nada, ahí te dejo. Nos vemos este día domingo. No olvides dejar tu like. Suscríbete a las notificaciones. Hasta luego. Bye, bye, bye.